¡Gracias! Camino con la calle con miedo de morir en un asalto, de que una camioneta me levante y me lleve, de salir de los periódicos como solo una bolsa de basura. Y pienso en que si le pasara a alguien que conozco, se me partiría el alma. México no puede seguir así. Somos la generación del despertar y nos toca exigir a las autoridades seguridad y justicia. Tenemos que ser libres de poder salir a las calles a cumplir nuestros sueños, sin importar el género o las preferencias sexuales. Merecemos un futuro mejor. Merecemos regresar a casas sanos y salvos. Gracias a todos por unirse a esta lucha. No hay que rendirnos. Estamos aquí por cada uno de los que no volvieron. Ni un ser humano menos. Ni una bata menos. Ni una menos. Ni una estudiante menos. Ni una bata menos. Ni una bata menos. Estudiante consciente, se une contingente. Estudiante consciente, se une contingente. Es una bata menos. Estudiante consciente, se une contingente. ¡Eh! En un gran場o, en un martelete Segunda el continente, perfecto oyente Segunda el continente, tu luna con paints Segunda el continente, tu luna con tu piel sin perder Te van a vacunar, un unitedide ¡Alerta! 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 ¡Alerta que camina la lucha estudiantil por América Latina! ¡Ni una vota menos! ¡Ni una vota menos! ¡Ni un estudiante menos! ¡Ni una menos! ¡Ni una menos! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos asesinan? Si somos el futuro de América Latina. ¡Señora! ¡Señora! ¡No sean diferentes! ¡Se matan estudiantes en la cara de la gente! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos asesinan? Si somos la esperanza de América Latina. ¡Ni una vota menos! ¡Ni una vota menos! ¡Mirano Puebla! ¡Presente! ¡Iwab! ¡Presente! ¡Ipaed! ¡Presente! ¡José Manuel Vítal! ¡Presente! ¡Presente! ¡Francisco Javier Tirado! ¡Presente! ¡José Antonio Parada! ¡Presente! ¡Jimeno Quijano! ¡Presente! ¡Universidad! ¡Presente! ¡Universidad! ¡Presente! ¡Universidad! ¡Presente! ¡Presente! ¡Universidad! ¡Universidad! ¡Presente!